Quédate una noche más Déjame tratar de asimilar Quédate una noche más Déjame tratar de entender Prometo no hablar Prometo no tocarte El tiempo dirá Si me voy Si no estás Nunca más La noche hablarás Si me voy Si no estás Nunca más Quédate una noche más Aunque solo cruzan las miradas Quédate una noche más Siento que será la última vez Prometo no llorar Prometo no acercarme El tiempo dirá El tiempo dirá Prometo no hablar Prometo no acercarme El tiempo dirá Si me voy Si me voy Nunca más Nunca más Parar Si me voy Si no estás Nunca más Nunca más Quédate una noche más Quédate una noche más